¡La Paloma está soplando! Si tú supieras el poder que hay en la alabanza, si tú supieras el poder que hay en la alabanza, la alabanza, en Dinamita, la alabanza, en Dinamita. ¡La Paloma está soplando! Si esto sigue así, yo voy a llamar Rioba Si esto sigue así, yo voy a llamar Rioba ¡Llámalo, llámalo! Rioba, Rioba ¡Atrévate a llamarlo, atrévate a llamarlo! ¡Ay, ay, 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 ay! Rioba, Rioba, Rioba Rioba, Rioba, Rioba ¡Lámalo, llámalo! ¡Llámalo, llámalo! ¡Llámalo, llámalo! Mi equipo de bomberos, mi fuerza a desatar Mi equipo de bomberos, mi, ¡ NASA Armada! ¡SAW! y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su gloria y a su gloria ¡Oh! ¡Se me pierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De boca, de boca a la gloria! ¡De boca a la gloria! ¡Prepárate que se ha ido un corral! ¡Para que ahora te aquí no llevo suerte! ¡Ahí, ahí, ay, ay! ¡Ahí viene la paloma! ¡Ahí viene la paloma! ¡Sanahua! Así te dice el espíritu toda la mujer de la camisa amarilla Por cuanto la promesa se ha tardado A su tiempo llegará Mujer mi cruz a bausadí Lidúo muros tu allá Renéme que entrará a la salida ¡Sap! 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 Y aquí por aquí Y aquí por aquí Podrán apagar este fuego Este fuego Y este fuego Y este fuego Y este fuego Y este fuego Aquí yo no sé si se va a poner en el Icarón Pero yo por libertad de esta noche Hoy yo quiero vivir en el Icaratales Para que veas que no es emoción Para que veas que no es emoción Porque el cuerpo se compone De un 85% de emoción Pero en esta noche Aquí no cabe la emoción La emoción va para afuera Para afuera Para afuera Y el diablo Lo temorio Lo temorio Para afuera ¡Sóngalo! 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 Levanta tus manitos, tú, tú, arranca tus ojitos, si tú supieras el poder que tiene la alabanza, si tú supieras el poder que usa grita. ¡Sanay! Verás mi gloria, verás mi gloria, verás mi gloria, verás mi gloria. ¡Sanay! Se han levantado a muchos contra ti, pero tranquila, yo estoy confinada. ¡Sanay! 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 Dios bendiga. ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! Que muchos gritan. pertenezco a Cristo me congrego en la primera de iglesias Jesucristo el curso maritano de la ciudad de Boston, Massachusetts mi pastor reverendo José Osorio y Marisol Carrosquillo de Osorio la cual sabe que estamos aquí nos dejamos pastorear nos sometemos a Dios y a nuestros pastores nos sometemos a Dios y a los pastores mientras estamos orando anoche y esta tarde Dios me ha mostrado una mujer la cual Dios va a libertar y todos seremos testigos de que Dios está en este lugar una vez habló Dios y dos veces he oído esto que de Dios es el poder pero para tener poder hay que desprenderse de muchas cosas en esta noche el más importante es el Espíritu Santo en esta noche yo no debía haberme ni presentado porque ya Dios comenzó a presentarse a derramar de su Espíritu Él hace a su sangre estaban todos juntos y unánimes estaban esperando algo en esta noche yo sé que tú estás esperando algo en esta noche yo sé que Dios te va a contestar en esta noche Dios va a hacer algo en tu vida y siempre que vengo y siempre que vengo de ella me encuentro todo el lado a ella hay gente de Dios todavía todavía quedamos gente que todavía no se han contaminado con la comida del rey todavía hay siete yo no sé si yo no sé si tú me estás entendiendo te lo dije que no querían dañar la ropita nueva yo la quería Daniel Antonio pero yo sí sé lo que es sufrir yo sí sé lo que es llorar he tenido que llorar por esta bendición he tenido que llorar por esta bendición he tenido que llorar por esta bendición he tenido que llorar ay, 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 ay como jacob voy a pelear mi bendición pero como aves no me quiero dañar como jacob voy a pelear mi bendición pero como aves yo no me quiero dañar y esta bendición es mía cántamela esta bendición es mía es mía conmigo anda nuestro hermano Dorado José Cruz pasa por aquí para que nos estemos una alabanza y luego entramos el mensaje anda con nosotros nuestro hermano Kelvin nuestro hermano Juan Pacheco nuestro hermano Peter él es el hijo de la reverenda Olga Quiñones que siempre que lo necesitamos siempre está ahí déjame darle apagar al pastor aquí rapidito pásalo pásalo por ahí para que la gente vea por el abuso de las drogas tengo que apuntar todo lo que leo la desobediencia a Dios el pecado acarrea consecuencias y pronto voy a estar dando de parte de mis testimonios muchos algunos conocen algunos no santo Dios mío aleluya libro de jueces esta palabra es para el pastor pero pueden buscarla después te voy a decir por qué tengo muleta en esa picture y hablo en inglés gloria a Dios esos son los big man que me tengo jueces capítulo 6 versículo 12 pastores matos esta palabra es para ustedes Dios envió que yo se la diera a ustedes y yo se la voy a dar a ustedes Dios va a hacer cosas grandes contigo mujer de Dios la gloria postrera de tu casa saliste un humano no hay y tú conoces mi voz será mayor que la primera no te he dicho que si creyera espera mi gloria espera mi gloria jespao tu hostai jueces capítulo 6 versículo 12 la palabra se lee en el nombre del trino Dios dando gracias por la misma y un pueblo que va por el cielo dice gloria a Dios por los aménes escucha pastor y el ángel de Jehová se les apareció y les dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente dice el versículo 23 de ese mismo libro pero Jehová le dijo no pero Jehová le dijo paz a ti no tengas miedo no tengas temor perdón no tengas temor a lo que el hombre pueda hacerte no tengas temor a lo que el hombre al terreno de gloria tal vez te han puesto días tal vez te han puesto meses pero no tengas temor no morirás 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 tal vez el hombre ha dicho que no vas a llegar tal vez el hombre ha dicho que tú no vas a lograr aunque sea sola tú vas a llegar aunque mi padre y mi madre me dejan como es? aunque mi papá y mi mamá me dejen ahí va tu parte favorita aunque el diablo te hará todo bien te ha llamado mi hijo morirás aunque el diablo aunque el diablo haya dicho lo contrario tú vas a llegar 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 tú llegarás y tú vas a llegar Oye, levántate un bolito, levántate un bolito, tú. Tú. Gracias, pastor. Levántalas tú también, como el de Dios tú. Para ti misma. Aquí en esta noche hay gente necesitada de una palabra de parte de Dios. Ya no es cierto de estar maltratando a las ovejas, pero ya no es cierto de estar ofendiendo a las ovejas de Dios. No, no, no. No, no, no. Tiene que cambiar. Tiene que haber diferencia. De verdad va a pasar diferente. Tiene que haber algo diferente. Tiene que haber algo diferente. Nuestro hermano José. Y nos vamos a gozar. Ese reloj creo que no sirve. No tiene batería. No tiene dinero desde que llegué a esa hora. Nuestro hermano José. Un hombre de Dios. Porque yo ando con gente diferente. Yo ando con gente que se deje someter al Espíritu. Amado, ¿cuántos están conmigo? No lo veo. ¿Cuántos están conmigo? Y cuando vuelvo, vuelvo con ustedes. No sé si se puede predicar, pero para mí la palabra es buena. Pero para mí un alma es más importante que 40 mundos como este. No me interesa el mundo. Me interesa a ti. Me importas tú que usted lo diga. No me interesa el mundo.